El juego ha terminado, vemos algunos disparos, las balas pasan a solo unos centímetros de los jugadores, se perdió una explosión y ¡es un éxito! ¿Qué está sucediendo? ¿Se quedó sin municiones? ¿Qué va a hacer ahora? ¡Es un ganador increíble! Nuestro ganador recibe una gana con skins increíbles de Keydrop, también tenemos algo especial para todos los espectadores. Con el código de promoción anterior tienes 50 centímetros para comenzar y un bono del 10% del depósito. ¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a las mejores jugadas de Monesi en 2023. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver qué es lo que ha hecho. ¡Let's go! Chicos y chicas, llevamos dos meses, una semana y ya hay vídeos circulando de las jugadas de Monesi en este año 2023. ¡Por lo tanto, ha tenido que reventar en todo lo que llevamos de año! Vamos a verlo, vamos a alucinar todos juntos, chicos y chicas, y vamos a ver cómo este jugador de 17 años, si no me equivoco, está reventando absolutamente todo el mundo. Creo que G2, no sé si se ha clasificado como tercero de la SL Pro League, si no recuerdo mal. Ese de Pro League le quedan un par de semanitas para acabar esta primera fase y a partir de ahí ya será estos seis equipos, ¿no? Habrá otra fase de grupos y vamos a ver qué es lo que ocurre. Pero bueno, Monesi y Nico que están en un momento de, vamos, felicidad, un momento de trijardeo de puta locura. Eso podría haber sido por lateral. ¡Ay, les me sentí así! Pero bueno, Monesi. Encima, simple. No podría haber sido otro, simple. Madre de la por hermoso. No entiendo cómo, ¿en dos meses que llevamos? Pueden hacer una recopilación de más de 10 minutos. Estoy alucinado. ¡Wow! ¡Guau! ¡Cómo fue esta tú! ¡Cómo al crío! Claro, es que Monesi y Nico perfectamente pueden ser líder de cualquier equipo, ¿no? Tú les pones a cuatro tíos y ellos... Bueno, Monesi, evidentemente, salvando la distancia de Nico, sí. Pero a lo que me refiero es que... Si uno de los dos está aquí... Olvídate ganar esa partida. Olvídate ganar esa partida. Habéis visto los tiros tan difíciles que acaba de hacer Monesi. Es que me parece absurdo. Es la primera vez que hago un vídeo tan pronto... De... Pues eso, ¿no? De un profesional y sus mejores jugadas. Que, por cierto, vamos a ver cuando salga Surce 2 si todos estos jugadores siguen manteniendo el nivel. Yo pienso que en Monesi no debería tener muchos problemas, pero jugadores que lleven 50 años jugando 1.6 CSGO estén acostumbrados a ciertas cosas. A lo mejor con el nuevo... Motográfico también puede ser de putolía, ¿no? Mira Monesi, mira Monesi. Como le gustan las veretas al... Al chaval, al ruso. Vamos a ver. Le gana el duelo, se abre el largo. Muy, muy bien. Claro, saben que está ahí, ¿no? Saben perfectamente que está ahí. Le hace el trade. Y Monesi, tranquilamente, claro. No pueden ir a por la bomba. Tienen que esperar un poquito, matar. Ahí lo vemos bien. Tiene uno a la derecha. No le ve a él porque estaba con el ángulo cerrado. Lo ha tenido que hacer esa aposta, ¿eh? Lo ha tenido que hacer esa aposta. Justo ponerse en una posición de la cual... Mientras limpiaba el de la izquierda, no le veía el DCT. Veo que es la posición de toda la vida, pero... Lo ha asomado por el puto medio, ¿no? Vale. Ha sido colateral. Y es que ha sido que Cadenza caga a Javi. Vale. Oye, el tiro. Vale. Antes de vida. El flick la ha metido en la cabeza a una bala. O Cadenza ahí diciendo... Es que vienen los críos muy fuertes, ¿eh? Quiero ver el flick. Quiero ver el flick de Monesi, tío. El flick de Monesi ha tenido que ser loco. ¡Guau! ¡Qué bloqueo es ese! Y se ha quedado a 10 de vida, ¿eh? Se ha quedado a 10 de vida. O sea, le ha dado una bala a Cadenza. ¡Ah, no! Estaba a 10, de hecho. ¡Guau! No le ha dado ninguna bala. Bueno, Cadenza estaba muriendo, tío. Bueno, pero ¿cuántas veces van a poner la repetición de la misma jugada? ¡Por Dios! ¡Goal next! Venga, va. Va a ser lo siguiente. Casi a un flick caro, ¿eh? No me malinterpretéis, pero mamá. Vale. Monesi con la Glock, abriéndose en medio. Hay que tener huevos. Parece que va a ser con Glock en medio. Monesi lleva a otro. Hay una fundida en eléctrico. Llega... ¡Uy, Monesi! ¡Ay, que la cuchilla, te imaginas! Nah, se va, se retira. Fíjate cómo se mueve de bien, tío. Justo dejando T spawn, Monesi se va a ir. No voy a tener su crosshair ahí. ¡No preparados como Monacy! ¡Es en el salvo! ¡Four! ¡Pues le queda uno para Lace! ¡Rocks heroico! Menuda final fue esta. Va a ser todas las kills. Me mola. Bueno, la de medio no la hemos perdido. Pero estas dos... Got, eh. Se baja. Ese disparo, ¿sabéis por qué ha sido o no? Para que el enemigo no ojese que se había caído. Toma. O sea, que está cerradito. Hace re-kill. Con el bunny hop, se la puto pela. Como mate a este de la columna, me descojono. Es que qué huevos tiene, tío. Qué agresivo es. Qué agresivo es, cabrón. ¿Están listos para Stown? ¿Vale? Cubriendo a su compi. ¡Wow! Uno para uno. Se ha caído una bala. Y le mete a G-Sert. Te está poniendo para llevar, Cadian. Te está poniendo para llevar, Titán. Luego, eso sí, en el inferno se le puto lío, eh. Momentos de desastre. ¡Sí! ¡Eso es escargado! ¿Cómo se ha caído? ¡Está bien, Monese! ¡Ah! ¡Ok! En esta final, no me había fijado tanto, pero Monese dice, eh. Casi se carga a los dos, cabrón. Qué barbaridad. Mira, contra el Ternal Fire, equipo que... Está subiendo bastante, eh. Hace fake plan. Tiene una rapidez. ¿Os ha aparecido el nuevo mapa competitivamente, chicos? Si, 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 si os está gustando. ¿Os parece mejor otro? Decidme en los comentarios. Y ahora, sobre todo, que se está rumoreando lo de CS... Bueno, contra el SEC 2 con ZOO. Mapa que salió en una operación, según me dijo el titel. ¿Está en Brohan? ¿Sí? Que bala la ha metido. Aquí, Monese. Hola, WSP. No necesita más. Pero a la vuelta, otro titito de WSP. Medio Brasil, que esos van un poco más meh, eh. Guau. Lo Walvan de toda la vida. Jóva. Vamo, vamos. Por cierto, Searson no ha jugado el SL Pro League que me di cuenta en el partido contra Movistar Raiders, ¿alguno sabes por qué? Me parece que el que jugó fue uno de la Academia, ¿no? No sé si me he perdido algo. Vale. ¡Ojo, Rambos! Ah, vale. Pensa que era Rambos. Pío, como... Es muy rápido el pibe. Tiene unos reflejos de... Claro. Eso a los jugadores viejillos ya les cuesta, eh. Muy bien. La Flash va a tener ahora la prioridad a Cell. Le intentan baitear, se la putopela y Hunter le hace la cobertura. Qué bien juega G2, tío. ¿Creen que van a comer a Monesi? Te equivocas, Titán. Te equivocas. Te voy a dejar todo el ticket. Vale. Le hace Refrag con el AWP. 4 para 3. Fácil. Coge el AK. Solo hay un tío. Coge AK. Emplantado. Se lo leerá aquí. Ah, ya se lo sabe. Ya simplemente es hacer el Refrag. Pues chicos y chicas, Monesi en estado puro. Yo creo que son candidatos número uno a ganar el Major. ¿Vosotros qué opináis? ¿Quién creéis que lo va a ganar? Decídmelo en los comentarios y decídme si Monesi creéis gesta. O sea, decídlo. En el top 3 del mundo ahora mismo. Y con esto me despido por el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.